Vamos a decirle hola a la chica esta Me ha enterado, no pasa nada ¡Buenos días mis reyes! Hoy es martes Son las 9 y 20 o algo así de la mañana Acabo de estar Arturo Y voy a comprar 4 cosas Y me voy para casa Que voy a editar Y... Nada, que estoy un poco desconectada De la cámara De todas maneras últimamente Yo no sé, a vosotros pasa igual O sea, a mí en invierno Con el tema del frío Bueno, creo que lo comenté una vez Me entra como soñecilla Y estoy durmiendo a todas Bueno, durmiendo, dormitando ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no soy de sieste Y ayer me eché un ratito Y he hecho una siestecilla pequeñita Luego me duermo siempre en el sofá Yo digo, mira, yo por ejemplo digo Que yo no me echo siestas al mediodía Yo me echo siestas Eh... Una hora antes de irme a la cama Por las noches ¿Por qué? Porque yo ceno Y después de cenar Me tumbo un ratito Así mientras veo la tele Y en esto que me tumbo Con la cabecita Empiezo a dormirme Y me duermo Y entonces empiezo a notar Codazo de Joaquín diciéndome Mete a la cama Mete a la cama Y digo, no, 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 no Y me sigo durmiendo Espera que me voy a quitar las gafas Que no es lo mismo hablar con gafas Que sin gafas Y... Y digo, no, 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 no No, no, no Me tira ahí como media hora Una cosa así dormida Y entonces de repente me despejo ¿No? De repente me levanto y digo, venga, va Me voy a la cama Y me despejo Y me despejo Y luego a lo mejor tardo una hora en irme En irme... Está pasando el... El basurero aquí recogiendo hojillas A la mía Pues eso Que... Que luego tardo una hora en irme a la cama Y me quedo en la cama con los ojos así Porque claro, ya... Ya me he dormido una siesta Antes de irme a dormir Y ya no me apetece O sea, eso es muy rara Pero luego las siestas, por ejemplo Me sientan muy mal Porque me duele la cabeza O sea, que fatal Voy a saludarle Aquí está No lo habéis visto, ¿no? Eh... Esta tarde vamos a hacer rosquillos ¿Rosquillos? Roscos... Yo no sé cómo se llaman ¿Estas rosquillas? Rosquillas, ¿no? Rosquillas que son... Más bien navideñas Y todo eso Que las vamos a hacer con... Con mi madre Vamos a ir a Arturo y yo A hacer... Rosquillas Roscos... Roscones... No, roscones no son Rosquillas... Rosquillas, ¿no? Eh... Pues nada, eso Que vamos a ir esta tarde Así que... Que no Que... Bueno, esta semana Va a ser interesante Yo no sé si voy a hacer dos vídeos Porque estoy pensando Que claro Voy a grabar como siempre Un poquito Algún día salteado Y... Y luego es que... Esta navidad Y navidad Yo quiero grabar bien Porque... Porque quiero grabar a Arturo El año pasado también le grabamos Y... Y tengo ganas de grabarle otra vez Espero no pasarme grabando Que yo soy así Y luego además iremos a casa de... De la familia de Joaquín seguramente Que... Tampoco sé si voy a grabar mucho o no No tengo ni idea Pero... Tengo la sensación de que sí Entonces... Creo que voy a hacer dos vídeos Además el jueves Eh... Bueno, vienen unos amigos Y luego vienen... Cuando vienen los amigos no grabo Porque... No, porque estoy tan a gustito ahí Hablando de nuestras cosas que no... Vienen unos amigos de Australia Que... Que están viviendo allí Y en navidad vienen Y... Y Rubén, ¿os acordáis del de... Del que iba a venir el día de... Lo de la lluvia y todo eso? Oye, se me va a cortar Se me va a cortar ya No tengo... No tengo memoria No puedo ni abrir los ojos Para que veáis el solazo Que hace hoy No puedo, no puedo O sea, me está dando de frente el sol No, no puedo Pero vamos, me encanta Me encanta ¿Cuánto salió este... Sentía este calorcito? Mmm... He abierto las ventanas de casa Estoy aireando Uy, qué cara tengo Sí... Bueno... Estoy aireando la casa Eh... Y nada... Y he abierto aquí la ventana Donde voy a editar En mi cuarto Y he dejado que entre la luz Es que hace falta Es que hace falta sol Y es que hoy el cielo está azul ¡Está azul! Es que hacía falta, tío Estaba lloviendo demasiado Bueno, demasiado para ser Málaga Demasiado para ser la costa Que... Estaba comiendo aquí Pringles Y yo creo que llevo por aquí ya O sea... Me las he comprado ahora Cuando he ido a comprar Y voy por aquí Y... Y de esto que... La abro otra vez Cojo otra patata Y me miro como diciendo ¿Qué estoy haciendo? Y hago... He hecho así Lo he mandado para atrás Y acá encima de la cama Digo, así lejos Así no lo cojo Mentira, soy capaz de levantarme Y irme a por ella Así que... Bueno... Eh... No, que voy a poner a editar Que soy más vaga que nada Arturo, venga, saluda A los reyes Que están aquí en la cámara Hola Buenas... ¿Has saludado? Es que no veo nada con el sol Sí Sí, he saludado Que... Que nada, vamos para casa de mi madre Acabo de recoger a Arturo Y vamos directamente para casa de mi madre Se me mueve Y me llama abuela Que... La madre de... De mamá De mi casa Eso Dice que... Que la abuela es la madre de mamá Lo ha dicho muy bien, eh Que... Es que no lo sabía No sé... Hasta ahora Me acabo de enterar yo Que lo sabía Eh... Eh... Ah... Eso Y... ¿Has traído a Arturo? ¿Qué has traído al cole? Bombones de chocolate Que ha hecho yo Y son de verdad Bombones de chocolate Que ha hecho él Y que son de verdad Toma ya Yo tengo unas ganas de probarlo Arturo Y yo también Sí Entonces hay uno para... Hay cuatro dice Uno para la abuela Otro para Arturo Otro para mamá Y cuando volvamos a casa Otro para papá ¿Verdad? Vale 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 Lo que estamos a hacer es... El topo Después creo que me fermento el escudo Vale Vente, vente Vamos, no te lo decía a ti Le decía a la abuela Que si quería venirse No a ti ¡Ay! ¿Quién es? Han llamado al timbre ¿Vas a abrir tú? Estoy así Sí, en casa de mi madre En casa de mi madre Me tumbo tan relajadamente Acabamos de hacer la masa Y la vamos a dejar reposar un rato ¡Dios! ¡Perry! ¡Dios! 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 ¿Qué has hecho tú? ¡No me digas! ¡Hola, tita! ¡Hola! ¿Qué? Que ella no sabía que lo habían hecho ellos en el centro ¡Claro! ¡Ay! ¡Quita el cuerpo de un barco! ¡Sí, queda uno! ¡Ah! Oye, quítame la correa ya, ¿no? Yo quería comer A ver Pero... Pero... A verdad, oye, yo no he enseñado los bombones a los reyes Espérate ¡Hola, Tito! ¡Hola, Tito! ¡Hola, Tito! ¡Hola, Tito! Vamos a enseñárselo a los reyes Pero lo guardamos para papá, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mira, ahí me lo enseñas, Arturo ¿Qué le ha pasado? Qué perril la ha cogido, ¿verdad? Y la ha mutilado Está sin oreja Le ha quitado la oreja Esto se lo regaló yo a mi madre Esto tiene... ¿Ves? Se nota el cacharrito Decía... Que decía... I love you ¿No? A ver... No, ya no lo dice Ya no dice nada Pues decía... I love you No... Arturo quiere jugar con mi hermana Ya no dice nada, nada más que me falta una oreja Pues esto era un llavero Saldillo para el Camino de Santiago, me acuerdo yo ¿No? Sí Le hizo más ilusión de lo que yo pensaba Digo, le voy a comprar un detallito Y le gustó Vale, era un símbolo, un símbolo Un símbolo Que había que llevar al Camino de Santiago o algo Claro... Pero bueno, se supone que estamos aquí para ayudar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Uy! Apriétalo un poco más A ver... Centro... Bueno... Está haciendo bien Pero mira... La abuela quiere que sea perfecto cuando está haciendo un niño A ver... La abuela te va a decir... ¿Dónde es? ¡Ay, Dios mío! Él dice que bien ha salido lo del tapón Pero claro, es que... Mira, tiene que ser aquí en medio Pon el tapón ahí ¡Yo sé otro! Vale, con cuidado, en medio Siempre en medio Me trata mi el chero Yo te digo dónde Y ahora aprieta ¿Vale? Aquí Ahí, aprieta Mucho, mucho Tiene que ser un poco más, Arturo Porque además está como... Ya la cambié de... Mira... Ahora yo estoy en la parte... De la sartén... Por cierto... ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no me... ¡Que se me quema! ¡Que se me quema! Toma cojones... No sé que estaris me sacrificando Bueno... Pues eso... Estoy aquí... Que lo he desatendido un momento Para coger la cámara Pero... Está saliendo muy bien, eh ¿Y la cocina es así? No puedes... Venga, yo me... No puedes bloguear en la cocina No... Hay gente que bloguea, eh Yo no sé cómo lo hace Pero lo tiene todo... No, dejan una cámara fija y ya está Claro... Pero trae que lo iba a sacar, chiquilla Sí... Que tengo otra mano ¿Tú sabes las cosas que he aprendido yo a hacer con una cámara en mano? Sí, sí, pero ya las estamos dejando quemar Que no... ¿Dónde ha echado el azúcar glacé? Mi madre está un poco madre hoy... Jajaja... 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 Si os voy a dar este... Esta bolita de... De masa A ver... ¿Vas a congelarla al final o no? Sí... A ver si... Se ve bien... Míralo... Mira qué leches pega... Míralo... Ata... Jajaja... Y esto es lo que ha salido... De la otra bolita... Tú fíjate, eh... Lo que sale... Increíble... Bueno, ahora me vas a dar en un tupper, ¿no? Lo que paso... No sabemos si eso, después de... congelado, va a estar bien, lo hacemos otro día, entonces solíamos hacer, esto es muy bonito de hacer una masacre, así queda bonito, yo me acuerdo en el telepixel, yo trabajo en el telepixel, y hacia esto, en la parte final, me faltaba, entonces debería ponerte ahí, para darle vueltas, chicos, estoy aquí, ya son las 6 menos cuarto, de la tarde, a martes, no martes, que martes, miércoles, no se ni en que día vivo, y nada, me estoy poniendo un yogur Arturo, para que me riende algo, y estoy pensando, que vamos a ir ahora, a alguna tienda, a comprarle algo, para, lo diré, estoy hoy despacita, para que el viernes pueda ir así disfrazado, o con algún atrezo, o con algo relacionado con la navidad, porque en el cole han dicho que pueden ir disfrazados, pero un disfraz entero no lo quiero comprar, ¿para qué? para que se lo ponga una vez, entonces para eso, me he dicho, mira, algún gorrito, o algo así navideño, y nadie que se lo lleve al cole, ¿qué pasa? que nada, que eso, vamos a ir a lo que os he comentado antes, a ver si encontramos algo para él, para disfrazarse, tengo que sacar dinero, y... estaba muy interesante, la verdad, y tenemos que... bueno, vamos a ver si vamos al parque, pero vamos, le voy a llevar con gorro, porque es que no os lo he contado, pero es que ayer, cuando volvimos de casa de mi madre, de hecho es que dejé de grabar y todo, porque se puso malo, le entró el bajón, y le empezó a doler el oído un montón, yo creo que tiene otra vez una especie de títico o algo, no sé, no parece muy fuerte, porque no ha tenido fiebre, pero le dolía bastante ayer, y hoy tenía así... mira, todos los días antes de salir, es esta lucha con él, pero incluso para ir al colegio es que se quiere llevar juguetes, y es como que discuta conmigo, como intentando razonar, y yo le digo que no, pero es que no es manera... ¿Y yo, mamá? ¿Qué? Mamá, mira, le llevo el lobo, un coche, otro coche, y el peño salvo, esta cosa, patro. Vamos a salir, y Arturo se ha cogido su gorro, y dice, yo quiero este, yo quiero este. Yo quiero el lobo, el lobo, esto, en mi casa. Arturo, mira para los reyes, anda. ¡Hola! Hemos comprado, como una especie de capa de esta, como la que lleva Papá Noel, bueno, Papá Noel no sé si lleva capa, creo que sí, pero está gracioso. ¡Y esta también! No, ese ya lo tenías tú, el gorro, Arturo. Y un gorrito, que no lo veo. ¿Dónde está el gorro? Ah, está aquí. Uy, que me ha asustado, digo, no está. Y este gorro, que le queda un poco grande, pero a lo mejor le meto unas puntaditas por el lado, y ya está. Es que había un disfraz de San José, pero, digo, le voy a comprar un disfraz, que se va a poner una vez, o ninguna. Que no, que no, que no. Bueno, total, que nos vamos al parque, porque al final Joaquín va a sacar dinero, como él se ha tenido que ir a trabajar, le he pedido que saque dinero a él, y nosotros nos vamos al parque un rato, que Arturo, aunque haga frío, le pondré bien el gorrito, y ya está. Venga, sube, Arturo. Venga, sube, que te vea. Se va abrigado, está al topo. ¿Vengas? ¿Qué te ha hecho? No. Que no. No, 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 Arturo, nos vamos para casa, ¿eh? Nos vamos a casa, ¿cómo te quite eso? Póntelo. Pues ponte eso, no te lo quites. El tío. Ay, que estoy super zoom, super zoom total. Que nada, que... Ponte el gorro. Que te pongas el gorro, que hace frío. Míralo, si es que estoy medio llorando del frío que hace. Solo a mí se me ocurre venir con el niño aquí. Ya se han ido todos los niños. Ya no hay ningún niño. Arturo poniéndose el gorro, la bufanda. Pero no le permiten una casa que yo no suba. Vale, pues venga. Ahora échate esto. Tú no querías dar una vuelta por allí arriba. ¿Quién viene esta noche, Arturo? ¡Tito Cali! ¡Tito Cali! ¿Y quién lo va a recoger? ¡Papá! Pues eso. Que viene el Tito Cali de Inglaterra. ¿Tienes ganas de verlo o qué? No. Estoy llorando. Mira, mira, mira. Esto solo me pasa con el frío. Cuando iba la nieve era tremendo. ¿Y tú estás llorando? No. ¿No? Pues nada, a pasar frío. ¡Qué guay! ¿A que está guay pasar frío? ¡Sí! Pues mirad. Estoy aquí con mi hermana que vamos a recoger a mi hermano. Que llega de Londres. Él es nuestro hermano viajero. Bueno, extranjero. Que sea Australia, Londres... Porque para viajar era mi hermana que ha viajado mucho más. Sí, bueno, vamos a ver si ha llegado o si no ha llegado. Vamos a ver su avión. Pero aquí no. ¿Está sale por ahí? Ahí pone Málaga a Londres. Ah, no. Bueno. Hoy te damos un día ajetreado. Ayer al final me olvidé grabar la llegada de mi hermano. Es que no estoy acostumbrado a esto a grabar. Recoger a Paulo y vamos a comer por ahí. Porque a las 5 hay que recoger al niño. También nos da las notas de 5 a 5 y media. Antes de ir a recoger al niño hay que recoger a mi hermano que quiere ver a Arturo. Lógico. Después a las 5 y media, 6 menos cuarto, hemos quedado con amigos que han venido de Australia. También a vernos y a ver al niño. Después a las 7, 7 y media con otro que está con Rubén. Sé que quedábamos unas semanas que no pudimos por la lluvia, etc. Por fin conseguimos quedar con él. Y bueno, vamos a hacer nada y eso. Por ahora ir a Paula primero. Por Paula. Venga. Hasta ahora. Hola, me llamo Kalil. Soy de Fuenjirola y me gusta beber agua. Y ahora vamos a ir a recoger a Arturo. A ver si se ha suspendido muchas asignaturas. Como si le tenemos que dar un premio. A ver si me presenta su novia... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su novia? No sé cuál. Es un ligón, eh. Tío, te vas a llevar a esta chica por medio. Y está ahí la policía, mira. Tranquila que no me la llevo. Vamos a decirle hola a la chica esta. Me han alterado. No pasa nada. Han puesto luces de Navidad. Pero no las encienden porque somos pobres. ¿Y qué más? ¿Qué más ha pasado? Desde que te fuiste, no mucho. ¿No ha pasado nada? Si es que no... Bueno, Miriam se casa. Ah, bueno, Miriam se casa. Me han dicho que mi hermana se casa. Pero ya lo sabía porque fui el primero en enterarme. Sí, sí, antes que vosotros. Creo que el primero fue Juan de. Hombre, como que fue Juan de el que lo pidió. Por eso. Pero después de Juan de y de mi hermana, yo fui el siguiente en enterarse. De los que no habían participado en todas las cosas porque supongo que Juan de iría con el que comprar el anillo y todas esas cosas. Mierda, no he sido el primero en enterarse. No, pero después de que se lo pidiese, he sido yo el primero en enterarse. Ay, tengo aquí un rayo de luz. De luz. Jajaja. ¿Lo he visto? Tengo la misma barba de friki que mi hermano. Mira. ¿Pasa que tanto se quejaba? Llevo años metiéndome con su barba y ahora me ha dado a mí por dejarme. Pero a mí me queda mejor. Mirame, a ver. Por aquí no me sale. A Miriam sigue sin gustarle. Sea para ti o para mí. A mi hermana no le gusta la barba. Le he dicho que me afeitaré. Para su boda. Buena. Buena. Que... Aquí estamos. Son las doce y pico, ¿no? De la noche. Doce y diez o algo así. Que ha sido... La verdad es que este vídeo va a ser un poco surrealista. Si te digo la verdad. Porque va a ser como muy salteado. Va a saltos. Sí, exactamente. Va a saltos. Es que esta tarde... Contaros el resumen de lo interesante. Sí. Sí. Porque no lo hemos sacado, básicamente. O sea, os contamos lo que estamos haciendo. No lo hemos sacado, pero porque, mira, por ejemplo. Es que hoy hemos ido al colegio por las notas. Hemos estado con... Con Cari. Bueno, a Cari ya la habréis visto, me imagino. Por lo que me han dicho. ¿Qué estás haciendo con el móvil? Mira cosas. Se ha puesto el móvil aquí debajo. Para seguir mirando el móvil. Claro, me pongo aquí y así. Puedo seguir mirando. Queda muy bien. Mira, 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 mira. ¿Eso has sido tú? Sí, se ha ido al pie. Bueno, total. Y encima se apoya aquí para más comodidad. Me lo he puesto. Pues nada, que eso. Y yo hoy no he salido. Te salió ahora. Hola. Yo he comido con Joaquín. Luego me he ido por las notas. En el parque. Hemos estado con Calil en el parque. Luego han venido nuestros amigos. Pero claro. Yo no me voy a poner a grabar a mi amigo. Es que cuando me doy cuenta que en esas situaciones como que no... ¿Sabes? Corta. Corta. Corta y además estás hablando de cosas... Pues eso. Pues de cosas de hace un año que no nos vemos. ¿Por qué vivir en Australia? Bueno, total. Y nada. Así que nada. Y claro. Y quiero despedir el vídeo aquí porque ya... El próximo me imagino que sea el de Navidad. Que no sé por qué me da que es que voy a grabar. A lo mejor luego no grabo nada. Pero me da que sí. Así que nada. Aquí se despide el vídeo. Ha sido un vídeo muy raro. Lo siento mucho. A lo mejor queda interesante. Y que nada. Que... Como todas las semanas. Muchas gracias por estar ahí. Por seguir mis vídeos. Por dejar comentarios. Que yo sé que hay mucha gente a quien le gustan mucho mis vídeos. O sea que muchas gracias. Y que nos vemos la próxima semana. No. Nos vemos en Navidad. Ah. ¿Qué es eso? Mira. Ah. Está viéndome ahí. Suscribir vídeos. Eh. Para quien no lo sepa, ¿no? El que esté viendo mi vídeo para quien no lo sepa. Claro. Por cierto. Le dije aquí a donde pone suscribirse. Sí. Ahí donde pone suscribirse y los likes. Ahí suscribirse. No, pero la campana es muy importante, ¿eh? Porque es que si no, no os enteráis. Yo sé que pone todos los miércoles lo de los vídeos. Pero es que si no, no os sale. No os sale. Así que hay que darle a la campanita que te avisa. Hay una campanita al lado de suscribirse. Dios. Pues ahí hay que darle, ¿vale? Yo, a todos los que me suscribo, a todos les doy. Otra cosa es que luego... ¿Vale la campanita? Luego quieras verlo o no, ¿vale? A lo mejor no lo quieres ver. Pero por lo menos te avisa y dices. Ay. Me queda pendiente ver este vídeo. Ah. Bueno, te debes ver más tarde, cuando tenga un rato. Sí, claro. Además es que a mí me parece cuando yo me hablo en YouTube. Hay una parte donde me aparecen los vídeos que me quedan pendientes si quiero verlo. Así que ya sabes. Pues nada. Muchos visitos. ¿Qué? Dale tu beso. ¡Suscríbete al canal!